El agua del grifo y el agua embotellado son de calidad similar, es decir, no hay diferencias en el punto de vista de calidad. Si estamos hablando de controles que pasa el agua del grifo en grandes ciudades donde hay grandes laboratorios y controles, diríamos que el agua del grifo tiene un control diario muy estricto. El agua embotellada tiene menos controles, esto lo sabemos. También el agua embotellada hay que decir de dos tipos de agua embotellada, el agua embotellada de manantial, como la que aún por suerte tenemos en muchos sitios de España, esta agua es un agua pura de manantial profundo, un agua de alta calidad y después tenemos el agua tratada que se envasa. Esta es la que se distribuye en la mayoría del mundo, en la India y en muchos países, este tipo de agua. El agua embotellada en principio es un agua que ha pasado controles y que es de calidad y que te la puedes beber. En algunos países si tú viajas por el tercer mundo casi no tienes otra opción que tomarte agua embotellada. Aquí, por suerte, en Europa, Estados Unidos, podemos beber agua del grifo, pero en países que hay dudas, pues agua embotellada. Yo conozco la parte de Cataluña porque es la que más hemos mirado y estudiado. Hace 30 años, pues en Cataluña los pozos estaban bien, no había mucha actividad agrícola o ganadera y niveles de nitratos, de pesticidas, etc. eran bajos. Ahora, en la actualidad, pues prácticamente, no sé si hay algún pozo, por lo menos en la gran parte de Cataluña, no digo en la montaña, pero en una gran parte del territorio catalán, pozos que estén de calidad, que se puedan beber, hay poquísimos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una agricultura intensa y los nitratos están disparados, están por encima de 50, muchos de 100, que es el nivel máximo, 50 es el nivel máximo de la Unión Europea, o tienen plaguecidas o tienen antibióticos. Entonces, hay que desmitificar esto de que uno va al campo y voy a la fuente. Bueno, vamos a ver a qué fuente has ido, a dónde has ido, porque muchas de estas fuentes no están bien. Entonces, casi es mejor cuando uno va, según qué partes, tomarse agua embotellada, así de entrada, porque es la que tendrá más calidad. Porque hemos abusado un poco de una agricultura intensiva y ganadería intensiva, sobre todo en Cataluña y en otras partes de España también.